Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, sí, jornada de paro de los gremios del transporte. Significa que hoy no funcionan trenes, no están tampoco funcionando los subtes, porque adhieren los metrodelegados. Los aviones, gran parte de los gremios aeronáuticos, particularmente toda la operatoria de Aerolíneas Argentinas Afectada. Hay algunos vuelos que Flybondi, JetSmart y otras compañías van a intentar operar igualmente desde el aeropuerto de Seis. El aeroparque sí está totalmente paralizado. En cuanto a los gremios de camiones, como tiene de distintas ramas, la recolección de basura está afectada. También todo lo que tiene que ver con transporte caudales, etc. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha pedido hoy a los porteños que no saquemos la basura, dado que no va a haber recolección de basura. Tampoco van a operar los puertos ni barcos. Y adhiere también el gremio de los taxis, pero de todas maneras hay taxis que circulan igual y se consiguen también, por supuesto, coches de plataforma, que junto con los colectivos son la única opción para movilizarse hoy en el área metropolitana para llegar al laburo. El tema de los colectivos es bastante particular. Les estábamos contando hace un ratito que en realidad el gobierno que quiere que la inflación vaya a la baja mes a mes para que el mes de octubre, que todavía no cerró, pero con la ambición de que termine por debajo del 3% la inflación de octubre, el gobierno decidió no tocar la tarifa del boleto del área metropolitana de colectivos. Pero tampoco le subió los subsidios para compensarle esos ingresos que dejan de percibir los empresarios. Eso hizo que los empresarios de transporte no le dieran la paritaria que venían pidiendo los colectiveros para estar a la par de la inflación, acompañar la inflación con sus salarios. Bueno, en esa discusión están los colectiveros, la UTA, no están queriendo realmente ir al paro, lo que quieren hacer es arreglar la paritaria. Este es un paro más empujado por los gremios, por un lado vinculados al negocio, a la actividad aeronáutica, que ya sabemos que el gobierno en ese caso lo que hizo fue claramente ir a paritarias que van muy a la baja en todos los gremios que tienen peso en Aerolíneas Argentinas, porque el objetivo es la privatización de Aerolíneas Argentinas y en el mientras tanto girar la menor cantidad de fondos posibles a la compañía. Ayer, de hecho, avanzó un dictamen de comisión que va a ir al recinto de la Cámara de Diputados y que probablemente avance, ¿por qué? Porque incluso tuvo el apoyo de los radicales que están posicionados en oposición al gobierno, o sea que, y más el PRO, por supuesto, etc. Hay que ver qué pasa en el Senado, porque hay los senadores que utilizan más los servicios de Aerolíneas Argentinas porque viajan a sus provincias, los diputados también, pero más los senadores habían sacado Aerolíneas Argentinas del listado de empresas a privatizar que mandó originalmente Javier Milay. Pero digo, por un lado, van al paro los gremios que están acechados por la incertidumbre y las posibles privatizaciones con consecuencias que hoy desconocen. Este es el sector de trenes, el sector aeronáutico, el sector portuario en parte. Y también los gremios que están disconformes con la posición más conciliadora y negociadora que está teniendo la cúpula de la CGT, los gremios más numerosos, como es el caso, qué sé yo, ESMATA, la UOM, todos esos gremios que están en una posición muy negociadora y de diálogo abierto con el gobierno que les ofreció y les está cumpliendo no avanzar con los proyectos que significarían eliminar el pago de la cuota sindical obligatoria o promover una mayor democracia interna en los sindicatos impidiendo las reelecciones indefinidas. Pero bueno, ese sector negocia. Este sector que está más liderado por Pablo Moyano en solidaridad con los gremios aeronáuticos y en parte también viendo qué pasa con los ferroviarios son los que hoy van al paro. Por esa razón, los que lleguen a las estaciones de trenes hoy se encuentran por autoparlante con una voz que dice lo siguiente. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas, Moyano y Viró para cuidar sus privilegios. Este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. Bueno, es una pelea que para el gobierno es cómoda, digamos, tener enfrente a estos gremialistas, algunos de los cuales, bueno, aerolíneas no, porque ahora está con la situación que está. Pero efectivamente el caso de camioneros son los gremios que mejor se defendieron contra la inflación este tiempo. Los salarios de la economía registrada ya recuperaron lo que habían perdido contra la inflación por el fogonazo inflacionario del verano. No así los trabajadores informales y mucho menos los sectores estatales que están un 16% abajo en promedio. Por eso no es llamativo que hoy adhiera también ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, adhiere al paro y adhiere también, claro, los sectores que están afectados por la DIP motosierra, que son de la motosierra profunda, lo que tiene que ver con los trabajadores de aduana, los trabajadores de lo que era la FIP, de la que dependía aduana también, y el tema de casa de moneda, que también están afectados por la eliminación del contrato, del único contrato que les quedaba para imprimir billetes con el Banco Central. Así que son sectores que hoy van a un paro diferenciándose de la postura del resto de los sindicatos que están, como les decía, en una posición negociadora con el gobierno. En un contexto donde hay una paradoja bastante grande de la economía, que por un lado vos tenés la economía, el sector financiero que está de parabienes. El Banco Central está comprando reservas, los dólares del blanqueo, que fue muy exitoso, quedaron dentro del sistema, está bajando la brecha, está bajando el riesgo país. De hecho, Marina del Poyeto, que es una economista que es bastante crítica, que dice, bueno, acá no hay un plan real de estabilización y demás, publicó un texto por el cual fue muy criticada, porque usó una metáfora, que dijo los astros se alinearon y dijeron, ah, bueno, ahora que las cosas funcionan, lo que están haciendo es recurrir, recurrir no a la ciencia, sino a la astrología, ¿no? Ella va explicando, dice, bueno, la opinión pública está acompañando este ajuste, lo que está pasando, dice Marina, es que se dan una serie de circunstancias que permiten pensar algo que hasta hace un tiempo parecía improbable, que es que el gobierno pueda llegar a las elecciones del mes de octubre, del año que viene, ¿no? Sin tener que devaluar, sin tocar el tipo de cambio. Y que el tipo de cambio planchado como está ahora, funcione como ancla para mantener la inflación a raya. Y que eso sea la principal, digamos, oferta que tenga el gobierno en términos de resultados. Es decir, yo atrasé el tipo de cambio, Argentina se va encareciendo en dólares, pero logro sostenerlo, y con eso llegar hasta las elecciones del año que viene. Lo que pasa es que ahí la pregunta, yo me acuerdo que una vez habíamos hablado acá con un experto en temas de consumo, Oliveto, que lo sigue con mucho cuidado, que él decía, ¿cuánto pueden convivir la recesión con la ilusión? O sea, hay todavía, y se recuperaron las encuestas respecto a la confianza en el gobierno, lo muestran las encuestas de la Universidad de Itela, la medición de la Itela. Ahora, no hay signos claros de recuperación de la economía real. Tenés dos dualidades. Tenés, por un lado, el sector financiero de parabienes con todas buenas noticias, si se quiere, y en el sector de la economía real es una recuperación de pocos sectores, o sea, muy heterogénea. Podés ver lo que está pasando con minería o petróleo, pero muy heterogénea, porque muchos sectores, sobre todo el consumo, salvo los que vienen más apalancados por una cierta recuperación del crédito, a la mano de la estabilidad, que es el caso, por ejemplo, de la venta de autos, pero los demás sectores de consumo vienen muy planchados. Entonces, hay una dualidad muy grande en este momento en la economía, entre la economía, lo que está pasando en el sector financiero, y una economía que en términos del sector real no se recupera. Pero mi ley está muy fuerte porque la oposición está muy dividida y con esto, si llega a octubre, el año que viene, dice Marina Alpolleto, en ese artículo que fue tan criticado, con estabilidad de, usando el tipo de dólar planchado, el tipo de cambio planchado, como ancla de la inflación, bueno, ahí, como ponen muy pocos diputados y senadores en juego, con una elección, sin necesidad de ser maravillosa, pero con una elección razonable, ya tendría el tercio que necesita en el Congreso para la segunda parte de su mandato eventualmente poder gobernar tranquilamente aplicando al veto o con decretos de necesidad y urgencia sin tener que estar negociando con el Congreso, con ciertos diputados o senadores para evitar que le reviertan o le volteen el decreto o eventualmente los vetos a las leyes que pueda sancionar el Congreso.